Dice, Risto Mejide pide perdón a Ana Obregón en Todo es Mentira y carga contra Radiotelevisión Española. Primero, por toda la polémica que se está creando. Segundo, porque Ana, tú eres una persona que sabe muchísimo más de tele que yo, muchísimo más. Livas muchísimos más años y eso es indiscutible. Me sorprende que no veas que esto no iba contigo. Ni con Cristina. Ah, ¿no? ¿No iba por Ana Obregón? ¿Ni por Cristina Pedroche? ¿Entonces por quién iba? Ya, ya sé. Iba por Croquetín. Iba por Croquetín. Me sorprende que no veas que yo puedo tener ideas equivocadas, me puedo colocar en mis planteamientos y estoy abierto a discutirlos contigo cuando haga falta en privado o en público. Me da igual. Pero en mi comentario, de que la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia, igual alguien debería preguntarse a quién le da audiencia. ¿Quién se tiene que preguntar el qué? Dilo tú, Risto. ¿A quién le da audiencia la muerte de un familiar? ¿Tú estás hablando de generar audiencia cuando tú te has tirado emitiendo un programa durante toda la pandemia hablando de los muertos y utilizando la información de muertos por la pandemia para generar expectación en tu programa y hablar de esto y sacarle un rédito económico haciendo como el que informas? ¿Tú, el que te reías del coronapito este, que decías ahí que te ibas a abrazar con uno que estaba infectado y luego querías que la gente se pusiera el aceite por cojones porque si no éramos lo peor del mundo entero, incluso que creo que hasta te han denunciado por señalar a la gente que no nos pusimos el aceite? No me acuerdo muy bien cuáles fueron tus declaraciones. O sea, pero tú... Es que este tío a mí me hace mucha gracia porque es como... Este tío se piensa que está por encima de la gente. O sea, este tío de verdad lo que hace la fama y el dinero, ¿eh? La fama y el dinero vuelve a la gente gilipollas. Y de verdad, en algún momento se piensan que están por encima de los demás. Se creen que la gente es tonta y que ellos pueden hacer y pueden decir lo que quieran. Mira tío, independientemente de que no lo dijeras por ellas dos, independientemente, aunque fuera verdad eso de que no lo dijeras por ellas dos, Cornudormegider, aunque fuera verdad, ese comentario está totalmente fuera de lugar. ¿Lo entiendes? Porque el hecho de decirlo en una gala de Nochevieja, encima, crear una polémica utilizando precisamente lo que tú estás criticando. Utilizando la muerte de un familiar y un embarazo. Entonces, ¿qué cojones estás hablando, Risto Tres Pelos? Por favor, de verdad, ¿eh? De verdad. Esto, insisto, Ana, no iba contigo. Esto iba con los que nos ponen ahí. ¡Ah! Esto iba con la misma gente, los mismos directivos que están en un despacho o radio o televisión española en 2020, apenas cinco meses después de que haya fallecido tu hijo, y deciden que tú des esas campanadas. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Se puede tener más poca vergüenza que este tío, colega? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que a los cinco meses de morirse su hijo, ella que se tiene que encerrar en un convento de clausura, o no puede trabajar, no le pueden hacer un favor, y como gesto de solidaridad, que sea ella la que lleva mucho tiempo que no está en televisión y que presente las campanadas? ¿Cristina Pedroche está en radio o televisión española, Risto? Porque me parece a mí que Cristina Pedroche no está en radio o televisión española. Entonces, ¿qué estás hablando de radio o televisión española? Eh, lamentable, patético. O sea, hubieras quedado como un señor, aunque se te hubiera afunado de todas las maneras, hubieras quedado como un señor, si sales y dices, mira, oye, no estoy pasando por un buen momento, me vine arriba, se me fue la olla, e hice un comentario totalmente fuera de lugar, y es cierto que le falté el respeto a Cristina Pedroche y a Ana Obregón, sobre todo a Ana Obregón, y fue un comentario totalmente desafortunado y yo, desde aquí, le pido disculpas a ambas y de verdad, en serio, os pido disculpas, lo siento mucho, ya está. O sea, mira qué fácil. Además es eso, que el comentario lo llevaba escrito. ¿No será que te han utilizado a ti como producto televisivo para atacar a otras emisoras competidoras o a otras cadenas competidoras? Ana Obregón le ha contestado, o sea, Ana Obregón no ha aceptado estas excusas y estas disculpas, pues estas disculpas patéticas, porque es que ni siquiera son disculpas, es que ni siquiera son disculpas. Mira, es que no iban por vosotras, ¿vale? O sea, me parece muy fuerte, ¿sabes? Me parece muy fuerte que tú, conociéndome un poquito, pienses así de mí. Es que ya te vales, ¿sabes? Es que ya te vales. O sea, estrategia del típico manipulador, de que encima hace algo mal y te quiera hacer sentir a ti culpable por haber hecho él algo mal. Risto, eres un niñato, tío, mentalmente eres un niñato, se te ha ido la pinza. Pídele perdón, colega, pídele perdón. Esto va con el mercado del moro, contra el que yo me siento, pues, como digo, bastante en contra de ese mercado, lo siento. Pero bueno, ¿tú estás en contra del mercado televisivo? ¿Estás en contra, pero participas de él? ¿Y no se te ocurre otra crítica contra el mercado televisivo que en ese momento sacar el tema del hijo de Ana Obregón? Eres un pampleinas, tío. Ana Obregón, que lo he publicado en mi cuenta de Twitter. Ah, David, ¿tienes Twitter? Sí, pero perdón, no ha sido en Twitter, ha sido en Instagram. No me digas, ¿también tienes Instagram? Sí, pues yo no te seguía. Pues, ¿qué cojones haces que no me estás siguiendo en Instagram? Por el amor de Dios. Yo he publicado en mi cuenta de Instagram una cosa que ha puesto Ana Obregón, que aparte ha... Esta es una historia, ¿de acuerdo? Y la ha puesto hace siete horas. Es decir, que es después del programa de Todo es mentira. Dice Ana Obregón en su perfil oficial de Instagram. ¿Era necesario ese comentario repulsivo? ¿Un embarazo? ¿Te hace gracia tener que enterrar a un hijo? No le ha sentado muy bien esta explicación y con razón. Y aparte ella, Ana Obregón ha escrito un texto, ¿vale? Que dice lo siguiente. No todo vale arroba Risto Mejide. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia, duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario, como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto y no te lo deseo a ti ni a nadie. Ante tu falta de información te refresco la memoria. Durante cuatro décadas tengo el honor, gracias a los equipos que me han acompañado, de estar con mis trabajos entre los diez programas más vistos de la historia de televisión de España. Y en el caso de Cristina, también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito. Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas han sido las menos vistas de la historia de Telecinco. Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina Pedroche dándole la enhorabuena por ser mamá que es lo más bonito de esta vida. Y por supuesto al futuro papá y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus campanadas. Y muchas gracias a Alba Carrillo Oficial y Frank Cuesta y a todos los que habéis demostrado empatía con Cristina y conmigo. Podéis ver el repulsivo comentario en mis stories. ¡Pum! O sea, ¿listo? Vaya racha, colega. Vaya racha. Tu expareja anuncia una nueva relación. Tú estás en la mierdísima. Encima das las campanadas con peor datos de audiencia de la historia de Telecinco. Haces un comentario de mierda hablando del hijo de una mujer que falleció de una manera traumática al que ni siquiera habría que mencionarlo para nada que no fuera darle el pésame y solidarizarte con su madre y encima ahora viene Ana Obregón se la saca metafóricamente y te la pasa por toda la cara así y te pinta toda la cara entera. Explicación absurda que das es que es una crítica hacia Televisión Española porque según tú Televisión Española está utilizando a Ana Obregón para generar o para tener audiencia. Eres un payaso Risto Mejide. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Eres un payaso. Yo no entiendo como tú con el historial televisivo que tienes eres ahora uno de los referentes de la información libre con el programa ese de mierda que tienes que no tiene ni puta gracia el programa ese que tienes de mierda con unos colaboradores que tampoco tienen ni puta gracia excepto Mariló Montero menos mal que habéis metido algo ahí salvable en ese programa porque lo demás que tenéis ahí vaya telita y la andaluza esa que tenéis ahí o extremeña no sé dónde es con los pelos rizados que intenta ser graciosa y hacer chistes con tono o con acento andaluz madre mía el poco arte que tienes chiquillo la que tienes ahí me metida madre mía que poco arte sé un tío y di bueno Ana no lo decía por ti pero aún así te pido disculpas te pido perdón se me fue la olla no no me di no calcule no no he sido afortunado en esos comentarios te pido mil disculpas lo siento muchísimo mira que fácil pero no lo vas a hacer ¿sabes por qué? porque eres un ególatra y por eso no lo vas a hacer porque te crees que estás por encima del bien y del mal te has quedado encasquillado en el papel este del risto mejide del concurso de los concursos de televisión donde tú decidías lo que estaba bien y lo que estaba mal faltándole el respeto a la gente ese eres tú Ana Obregón cometió el pecado de criticar al actual gobierno en la gestión de la salud cometió el error garrafal hace unas campanadas o dos de hablar de que no se investigaba lo suficiente en la enfermedad que se llevó a su hijo y eso fue objeto de muchísima polémica y de muchísimas críticas por parte de todo el progrerío y es por eso que las progres y las feministas y toda esta caterva de sectarios no se están posicionando al lado de Ana Obregón y por eso Risto Mejide se está salvando un poco de la funa masiva porque si no esto sería una funa pero de gente de izquierda de derecha de centro y de cualquier sitio lo que pasa que claro como Ana Obregón no es amiga pues entonces no vais a ver a Irene Montero solidarizándose con Ana Obregón como se solidarizó con Carla Galeote por ejemplo ¿no? en fin desde aquí muchísima fuerza muchísimo ánimo y darle las gracias también a Frank de haber dado visibilidad a este caso tan repugnante y tan asqueroso y a estas declaraciones de verdad yo no tengo vamos yo no tengo hijos no sé lo que es tener hijos pero no me quiero hacer ni una idea de lo que tiene que ser perder un hijo tiene que ser de las cosas más dolorosas de la vida si no por decir la más dolorosa de la vida o sea es que no se me ocurre nada peor que eso sí bueno aquí tenemos el tuit de Frank Cuesta que creo que lo pusimos ayer que a Frank pues también le ha pasado esta desgracia ¿no? que dice a mí se me murió un hijo muy pequeño hermano gemelo de zape no quiero ni pensar lo que se siente Ana Obregón cada día es que en serio de verdad que se me pone la piel de gallina en serio de verdad no es coña vosotros sabéis que yo no hago dramatismo ni hago espectáculo de este tipo se me pone la piel de gallina de verdad no quiero ni pensar lo que se siente Ana Obregón cada día pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregón me parece lo más sucio que he escuchado en TV jamás quizás no sea lo más sucio que se ha escuchado jamás en televisión pero de lo más sucio seguro que sí y de lo peor que se ha escuchado en los últimos tiempos en televisión sobre todo viviendo en esta era de lo políticamente correcto también pues veremos a ver dónde termina esta polémica porque me parece a mí que esto va a ir un poco para largo me parece a mí que esto lo van a lo van a alargar y Gracias.